Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebe, taqui 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 eres un besito o naki hubiesen flotas como nagasaki prenden los motores Kawasaki en la ticota jenny, llegaron los anonaki no le paje el puri sobresale de tu traje nos trajo pantisito pa que el nene no trabaje es que yo me se' lo que ella crees que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene espionaje el puri sobresale de tu traje nos trajo pantisito pa que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows But, he say he wanna touch it And tease it, and squeeze it With my piggyback, he's hungry, my nigga You need to beat it, if the text ain't freaky I don't wanna beat it And just to let you know, this panani is on the beat of A He say he really wanna see me more I said, we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzie ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitch is his belt still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El putty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Wuh-oh-oh-oh-oh Just say, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party I used to be a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me Women, taki-taki, wanna see me, taki-taki, get it well Dígame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Wuh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Wuh-oh-oh-oh-oh Taki-taki, taki-taki, taki-taki I am music, I am so Ditaka I am a poplin' number I am music, we at Valanda Try again, you guys We am music, we love the Lord Taki-taki, okay Ch Spe Scarlet